El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que instituyó el Premio Internacional al Inmigrante Dominicano, señor Oscar de la Renta, destinado a los dominicanos más destacados en el exterior, sin importar el área o nivel profesional en la que se desempeñen. Es una premiación que insta a los dominicanos y a sus descendencias, primera y segunda generación, para que se motiven a realizar acciones tan extraordinarias como lo hizo nuestro ícono dominicano, nuestro embajador extraordinario, nuestro señor Oscar de la Renta. El anuncio fue hecho en la sede del Consulado General de la República Dominicana y por la embajadora abscrita María de los Ángeles García Vargas, esposa del canciller Miguel Vargas Maldonado, el cónsul general Carlos Castillo, el viceministro de Relaciones Exteriores en el exterior, Carlos Gabriel García, y el embajador Polibio Díaz. ¿Quiénes pueden ser pausibles de ser candidatos? Dominicanos de origen dominicano, inmigrantes de origen dominicano, y sus hijos y sus nietos, o sea, primera y segunda generación. Las bases ya están abiertas en el video, en la página web pueden chequear www.premioalemigrantedominicano.gov.do Ahí pueden buscar las bases y todo. Al resaltar la importancia del premio, el cónsul Castillo dijo que los dominicanos competirán desde donde quiera que se radiquen, como los Estados Unidos, Europa, Canadá, América Latina y otros territorios de ultramar. Y yo creo que tenemos un reto de que ese premio de Oscar de la Renta, nosotros por la trayectoria de don Oscar, que era su segundo hogar en la ciudad de Nueva York, que tengamos este primer premio, se quede aquí en Nueva York. El premio fue ideado por el embajador Polivio Díaz y acogido por el presidente Danilo Medina y el canciller Miguel Vargas. La selección de los nominados será abierta el 22 de julio. En Nueva York, Rafael Díaz les informó.